El anuncio del plan director para Santa María la Mayor ha sido comentado durante la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento. Desde Movimiento Ciudadano critica en la postura de la consejera Arroyo tachando de electoralista su anuncio, si bien se felicitan porque gracias a su presión han conseguido desatascar la situación del antiguo templo. Bueno, pues la presión es lo único que entienden los políticos. Ahora, ante la proximidad de las elecciones, una señora que ha pasado olímpicamente de nuestro patrimonio, como la señora Arroyo, que ha estado mirando para otro lado. Por su parte, la alcaldesa Castejón ha pedido al obispado que tiene las puertas del consistorio abiertas para tratar este u otros temas que afecten a la ciudad portuaria. Me hubiera gustado que el obispo, cuando visite Cartagena y venga a hablar de cosas de Cartagena, tiene las puertas abiertas del Ayuntamiento de Cartagena también. Recordemos que ayer fue anunciada la dotación de 45.000 euros para el inicio de la redacción del plan director del Templo de Santa María la Mayor, un plan que durará dos años, según los técnicos, en Ver la Luz.